Viajeros, viajeras, estamos en una zona un poco bastante triste, estamos ya en Auschwitz y ya te daremos todos los datos para tu visita, parte de la historia. Ahí si puedes ver el riel del tren donde ya llegaban todos los los judíos. Así que recuerda suscribirte al canal de youtube Giselle Viajando Contigo y descubre parte de la historia en compañía de nosotros. Comenzamos el viaje por la historia en uno de los campos de concentración más grande de Europa y del mundo. Estamos en Auschwitz. Allá vamos. En este vídeo no puedo decir bienvenidas y bienvenidos viajeros porque este es un viaje que no quisiéramos recordar. Pero sí te recuerdo que te suscribas a mi canal, al canal de youtube Giselle Viajando Contigo. Acompáñanos. ¡Gracias! 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 Y llegamos a los tristemente conocidos campos de concentración y exterminio de Auschwitz. ¡Gracias! Concretamente Auschwitz I y Auschwitz II Birkenau, que son los que se pueden visitar para conocer esta barbarie. Durante la ocupación nazi, 1.300.000 personas fueron encerradas aquí, de las cuales más de un millón fueron exterminadas. Asesinadas vilmente por cuestiones de raza, ideología o condición. Podrás hacer una visita gratuita a tu aire y sin guía, pero siempre es imprescindible reservar cupo a través de la página web oficial. Y así conocer in situ uno de los lugares con mayor simbolismo del holocausto nazi. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.